Luis Latino Luis Latino Luis Latino Luis Latino Luis Latino Poltolima Entrega por su convicción Preparado Para entregarte lo mejor Por su gente luchando contra la desigualdad y contra la corrupción Enfrente al futuro Poltolima Enfrente por México Comprometidos a luchar Sumando fuerzas Con experiencia y solución Poltolima Trañando empleo, futuro, apoyo, justicia y prosperidad Enfrente al futuro Poltolima